¡Suscríbete al canal! A las buenas tardes, cuando son las 8 y 28 de este sábado de Semana Santa, 26, sábado, como veis, aquí estoy, resucitando, después de muchísimo tiempo sin estar por aquí, pues aquí estoy, aquí he vuelto. Me ha costado bastante, porque no sé, algunos de vosotros sí sabéis que he tenido algún escacharramiento, pero bueno, que vuelvo por aquí mientras pueda. Ya sabéis, mis problemas son muchos, pero quiero estar y quiero hacer cosas y quizás esta es de las pocas cosas que pueda hacer, porque mientras me acuerde, porque también me cuesta muchísimo, pero aquí estoy. Quería comentar un poco toda la hipocresía que tenemos en toda Europa y en Estados Unidos con los atentados de Bruselas, que no me gustan ni un pelo, ni los de Francia, ni los que han hecho aquí, ni los de Londres. No me gustan nada, pero nada, porque la violencia de ese modo no es buena para un lado ni para otro. Pero que somos unos hipócritas, porque somos nosotros mismos, nosotros me refiero no a los curritos, que somos los que lo sufrimos, pero que no lo provocamos. Y nuestros medios de desinformación están ya atosigándonos, superándonos de tanta tontería y de tanto, es verdad que han muerto mucha gente, pero hasta las personas allegadas a estas personas que han muerto, estarán ya asciadas de tanto, en cambio, que pocas noticias se dan de la otra parte, que solidarios somos para unos muertos y que pocos solidarios somos para otros, es lo que pienso. Y de eso más o menos es de lo que quería hablar hoy, no sé, si estáis por ahí y queréis entrar, pues ya sabéis que el chat está abierto, podéis entrar porque estamos en directo. Y vamos a seguir haciendo el programita con vosotros, si queréis. Bueno, pues esto era de nuestro querido Majareta, que le tengo siempre como un luchador. También estamos, estamos en época de lucha porque no puede haber otra cosa, nada más que si nos unimos. Si nos unimos los trabajadores podremos hacer nada, si no, nos siguen tomando el pelo como es su costumbre. Mira lo que nos están haciendo ahora. Qué pena, qué pena, qué pena. Bueno, vamos a continuar. Después de dar este pequeñísimo homenaje ya haremos uno de poesía y le daremos más espacio a nuestro querido Majareta. Toda suciamente respetada es su camino y va a acabar contigo, hipotecados va a ser más que tu vecino. Comprando piches, muéles y televisores, sale piscina, móviles y más derroches. No te das cuenta, retroalimenta, es más o menos tarde cuando el cinturón aprieta. Mala conciencia, tanta opulencia y que lo que has conseguido, falta mucha, mucha, mucha naturaleza. No queréis refugiados aquí, pues vamos a desmontar todos los rumores que, por los cuales decir que no los queréis. Siempre dicen, no tenemos espacio cuando hay tres millones de viviendas vacías en el Estado Español. ¿Y los nuestros qué? Pues bueno, 500.000 jóvenes han emigrado en los últimos cuatro años y queremos que les traten bien. ¡Hagamos lo mismo con los que vienen de fuera! No son refugiados porque llevan móviles. Son personas como nosotras. Huyen de la guerra, no de hogares ni tecnología. Son necesarios para poder comunicarse con sus familias que les esperan o para las llegadas a un nuevo país. ¿No podrían irse a otro sitio? Pues... El 80% de los refugiados ya lo hacen. Necesitan asilo y están en países muy pobres. Refugiados y Isis. Isis en un bote, que deben ser... Como vacilaciones. Ellos vienen en avión con pasaportes falsos y dinero. Mentira. ¿Por qué hay tantos hombres? Corren el riesgo del primer viaje para después poder pagar de una forma segura el viaje a sus familias. También huyen del servicio militar. La ayuda nos hará efecto llamada. En efecto llamada lo produce la guerra. Y les ayudamos o no. Nadie pone a su hijo o hija en un barco a no ser que el agua sea más segura que la tierra. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Aunque ellos no quieran. Europa no es solidaria. Europa cada vez es peor. No quieren nada más que... Ser ellos y ellos y ellos y ellos y todo les estorba. Por eso no quieren que entren. Pues sí, así es. Y además cuando hay ayuntamientos que quieren ser solidarios, que hay alguno que otro por aquí, por España, por este país, pues no les dejan. Por ejemplo, el ayuntamiento de Barcelona dijo que podría aceptar hasta 100 o ciento y pico inmigrantes. Pues nada, no. No les dejan. ¿Por qué? Pues porque no quieren que se les eche encima Europa. Porque la señora Merkel que dijo que sí, que todos estaban aquí de maravilla, que podían ir a Alemania, todos. Ahora les han cerrado las fronteras. Eso es lo que está pasando. Y no les da vergüenza a nadie. Nadie de los poderosos. Tienen la desvergüenza de no dejar pasar. Que nadie se viene por gusto. Que si no pudieran quedarse en sus países, no vendrían. Es como nosotros, nos vamos a otros países porque no tenemos donde vivir aquí, porque nos están negando el pan y la sal. Eso es lo que hay. Y nosotros estamos haciendo lo mismo, sin nada de corazón. De vez en cuando sale una noticia con un niño atirado en la playa. Es que somos... No hay humanidad. No la hay. No sé vosotros cómo estaréis viéndolo, pero yo lo veo así y no me voy a callar. Sé que no puedo hacer nada. Pero por lo menos que se oiga mi voz y que se sepa que yo no estoy de acuerdo con lo que está haciendo Europa con la gente que se va de sus países porque no lo puede soportar más. Porque se han quedado sin nada y porque además están matando a sus familias. No lo puedo remediar. Yo no me callo porque no me da la gana. La naturaleza va a ver que todo lo que hace falta te lo da en la tierra. Sigues perdido. Te digo, olvida, conmigo. Cambia tu destino. Te cuento una cosa, primo. Si fuera falta tanto para vivir. Ser mujer en el país más democrático del mundo. En una entrevista a una miliciana de Lee E.G., las unidades curvas de protección de la mujer, le preguntaron si no tenía miedo de ir a la guerra. Miedo, respondió sorprendida. El miedo es para mujeres occidentales en sus cocinas. Cuando leí que había una zona de Oriente Medio donde la mujer tenía la misma posición social que el hombre, no me la acababa de creer. La típica exageración propagandística revolucionaria pensé. Mi excesismo natural me obligó a venir a verlo por mí mismo. Projoba, parte del también llamado Kurdistán Silvio, es probablemente el país más democrático del mundo. Aquí no hay elecciones a presidente. No hacen falta. El poder lo ejercen las asambleas de barrio mediante consenso y participación directa. Estas asambleas se agrupan en una confedicación de distritos, comarcas y finalmente cantones. Las asambleas solo se consideran legítimas y tienen al menos el 40% de cada género. Cada uno en estos niveles tiene su comisión o ministerios específicos, ecología, economía, industria, deporte. También hay un grupo específico para las minorías étnicas y religiosas que tienen representación mínima garantizada. Y por supuesto, también hay uno dedicado a la mujer. Además de todo esto, los puestos administrativos, sean de un ministerio, alcaldía o presidencia de una comunidad de vecinos, son duales, siempre compuestos por una mujer y un hombre. Por último, las mujeres en Rajoba tienen sus propias instituciones totalmente autónomas, tanto en la sociedad civil como en el ejército. Bueno, pues, quitándolo del ejército, que a mí, la verdad, que no me mola nada. Yo creo que los ejércitos no sirven para nada, que para eso el diálogo, pero por lo demás ya lo veis, se puede convivir. Y es un país islámico, mayormente, pues, para que vayamos viendo que se puede conseguir siempre que se quiera. Lo que pasa es que normalmente no se quiere porque no les conviene que estén en paz, ni que sean democráticos, ni que no haya políticos. Pero ni aquí, ni en ningún país, miradnos como estamos nosotros ahora mismo, ¿eh? Ya lo estáis viendo. Estamos estupendamente. Hubo elecciones en diciembre, porque además, estos, estos me refiero a los que están todavía de suplentes, pero ahí están. Los dejaron pasar al mínimo, cuando ya no podían aguantar más, por eso fue en diciembre, que tenía cabecura en noviembre. Y aquí estamos desde diciembre, y se están pegando todavía por la poltrona. Esto es lo que hay. Pues sí. Así es. Es lo que hay porque no les conviene otra cosa. Si todos quieren agarrar la poltrona, ¿por qué será? Me pregunto yo. Porque es que no sabemos, no somos adultos para poder dirigir nuestras vidas sin necesidad de que nos las dirija nadie. Cuando estamos viendo la vergüenza de país que tenemos, que es una vergüenza. Cada día sale una corrupción nueva. Que si el caso en Burgal, que si el caso no sé cuándo, ya está uno, vamos, que ya no puedo más. Lo tengo ya, ya me sobrepasa, eh. Me sobrepasa, eh. ¿Para eso queremos a los políticos? Pues yo creo que no los necesitamos para nada. Bueno, sí, para que se lleven el dinero y lo blanqueen y estén haciendo cosas, solo tenéis que ver en Talavera, que han hecho ahí en la plaza del reloj, me cago en la mar. Eso es terrorífico. Pero, ¿y por qué? Cuando hay mil cosas que hacer, pero mil cosas que son mucho más necesarias. En vez de gastar el dinero en eso, que yo sigo a vueltas con la sanidad, ya buscaré cuando haga un nuevo programa todo lo que está pasando en sanidad y seguimos igual, y seguimos lo mismo. Y aquí nos escarmienta. Y en cambio se gasta el dinero en tonterías que no hacen nada de falta. Por eso, eso que se han gastado ahí, ¿por qué no arreglan todos los pasos de cebra? Que las personas mayores nos vamos a dar el ostión, padre. Porque eso no son pasos de cebra, son nada, eso son pasos de piedras rodantes, una porquería, eso es lo que es. Aceptados de Venezuela. No, señor Primer Ministro. Bueno, un artículo de la INE, con noticias de Europa, como bien sabéis, el 25 del 3 del 2016. Ayer, como muchos en Bruselas, pasé horas intentando averiguar cómo se encontraban mis familiares y amigos. Quien, por desgracia, habría podido hallarse en ese metro maldito, que yo también cojo para ir al despacho. Quien, por desgracia, había podido hallarse cerca del aeropuerto, donde suelo tomar el té mientras espero el embarque a de mi vuelo. Indagaciones aún más y más angustiosas si tenemos en cuenta que la red estaba evidentemente estaturada. En definitiva, como muchos en Bruselas, viví durante el día lo que viví desde hace años y lo que viven iraquíos, libios, sirios, y antes de ellos los arcelinos. Al haber estado en más de una ocasión en lugares que les habían sido bombardeados por los occidentales, sé cómo son los restos del cuerpo deslocados que ya nadie podrá volver a abaratar. He visto allí el dolor de aquellos a los que se les arrebata para siempre a su marido, su mujer, su hijo. Como muchos en Bruselas, lloré y deseaba golpear a los criminales que arremetieron contra tantos inocentes. Pero el criminal no nace, se hace. Y la cuestión más importante es, ¿cómo han llegado a eso? Negar esto, ese punto de valor de la vida de tantos inocentes. Hacerlos sufrir y aterrorizarlos en vez de luchar con esos inocentes contra la injusticia que nos golpea a todos. ¿Quién ha intoxicado a estos jóvenes? ¿Quién les ha dado el ejemplo de la violencia? ¿Quién los ha subido en la desesperación? Y sobre todo, ¿quién les ha armado? Criminales, sí. Pero, ¿acaso no son también en parte víctimas? Aunque este término resulte bastante exocante. Así que cuando vi que nuestro primer ministro, Charles Mitchell, declaraba en conferencia de prensa que los belgas tenían que huirse y esquivaba con cautela la cuestión esencial. ¿Cómo hemos llegado a esto? ¿Quién son los responsables? Me enfurecí con ese hombre hipócrita que nos propone solo seguir como antes. Cuando la pregunta que se hace la gente es precisamente ¿Cómo evitar que esto vuelva a suceder? ¿Qué políticas aplicar para no poner fin a este engranaje infernal? ¿Creen de verdad que la vigilancia y la represión van a impedir nuevos atentados? Algunos sí, pero todo es imposible. Para eso hay que cambiar la política, su política, señor ministro. Einstein decía No se resuelve un problema con los mismos planteamientos que lo han creado. En efecto, no se acabará el terrorismo hasta que no se hayan debatido sus causas profundas con el fin de llevar a cabo una verdadera prevención. Señor primer ministro, No le estoy agradecido porque se ha negado a plantear cuestiones importantes. Los Saúd y qué tal han financiado a los terroristas. Sí, los informes de los servicios estadounidenses así lo afirman. Estados Unidos creó Alcáida y si Hillary Clinton lo ha reconocido, la CIA organizó un campo de entrenamiento en Jordania. Si el suelo del periodista estadounidense, Jens, lo ha demostrado, Fabius impulsó el terrorismo al declarar a Alcáida como un buen trabajo. Sí, miren su vídeo en Marrakech en diciembre de 2012. Bueno, general, Estados Unidos ha utilizado el llamado terrorismo islámico desde Bin Laden en Afganistán hasta la Sibia actual, pasando por Bosnia, Kosovo, el Cáucaso, Algeria, Irak, Libia, Libia y otros muchos países. Nuestros hijos crearon urgentemente una comisión de investigación sobre los vínculos de Estados Unidos con el terrorismo sobre el trasfondo estratégico de todos estos dramas. Además, usted y Europa van a seguir siendo el perrito faldero de Estados Unidos. ¿Usted se entusiana como un niño cuando Obama le llama? ¿Pero por qué no denuncia su hipocresía ante estas guerras, señor Michael? Cuando piense en todo este sufrimiento que habría podido evitarse, no le estoy agradecido. Bueno, pues, como lo estáis viendo, no es que sea solamente en este momento por el tema de Bruselas. Es que es también el tema de toda Europa que parece que estamos, que nos, vamos, que viene cualquier mandatario por pequeño que sea de Estados Unidos y se les hacen 40.000 reverencias. No sé si recordaréis cuando vino la señora de Obama y vamos con las niñas y la... ¿Qué país de borregos estamos hechos? Pero da igual porque no es aquí solo, es en otros muchos sitios. No lo puedo entender, yo no sé vosotros, pero yo esto no lo puedo entender de ninguna de las maneras, no sé. Me da una sensación de que nos tienen lavado el cerebro. ¿Cómo podemos hacer caso? Ahora mismo si el Papa ahora en esta Semana Santa ha estado diciendo que qué pena, que hay que ver, que tal, que cual, cuando todos sabemos que el Vaticano, el Banco Vaticano, está financiando y lavando la mierda de otros muchos, lavando dinero a mansalva y financiando a gente que mata. O sea, que qué hipocresía es esta, ¿eh? ¿Qué hipocresía es esta? ¿Dónde vamos a llegar? Y si hablas un poco más de la cuenta, pues ya sabéis, que no nos dejan, ni siquiera tenemos ya libertad de expresión. ¿Qué vamos a hacer? Esto es una dictadura, pero grandísima. Estuvimos 40 años con el régimen y ahora seguimos otros tantos con esta pseudo-democracia que no lo es para nada, pero que nos la quieren disfrazar. Una democracia que no te deja tener libertad de expresión, que sigue financiando mucho más a la iglesia que a un hospital. Esto es democracia. No se puede pensar... Demasiado tranquilos estamos los obreros y los trabajadores, demasiado tranquilos. Nosotros ya estaríamos de huelga un día y otro y otro y otro y otro. Pacíficos. No podemos seguir de esta manera, nada más que creyendo lo que nos dicen en televisión y en los cuatro periódicos, comprados de mala manera. Además ya nadie lee periódicos, ¿para qué? Y noticias en la televisión no las ve tampoco nadie. Prefieren ver entretenimiento basura antes que informativos, porque todo lo que cuentan es para meternosla con vaselina. Es todo vergonzante y por lo tanto, pues yo desde luego sé que no cuento con muchos adictos. No necesito, yo no quiero tener ningún adicto. Quiero expresar mi opinión y mi opinión es esta. Y ya está. Y hasta que no seamos así, ahora mismo hay países europeos, los del norte, que están más civilizados que nosotros, que han dicho que a la iglesia ya no se la financia con un céntimo. No, absolutamente para nada, que nada y que no va a ir otra cosa que es que me enerva y me pone los nervios de punta, es cuando hay cualquier cosa oficial que vayan, que van los reyes y las altas personalidades de este estado español, siempre es con la iglesia por delante, que si una misa, que si... Por favor, ¿por qué? Si se supone que este es un país laico, y si tú quieres ser musulmán, te lo pagas tú, tu iglesia, que quieres ser católico, te pagas tú, tu iglesia, y así tenía que ser. Digo yo, vamos, es lo que pienso, no sé vosotros. Y ya vamos terminando, bueno, he estado encantada de estar por aquí, esta media horita, y espero poder seguir haciéndolo. No sé cuánto de a menudo, ya nos veremos cuando el destino, digo, nos escucharemos, cuando el destino así lo quiera. De todas formas, salud y dignidad para todos. Ay, compadre, que tú ni yo, y échale cancela. Finalmente has logrado lo que siempre había soñado, enchufas el aparato, ya te sientes reflejado, y ahora te miro, y ahora estás tan vacío, pues no caíste, no se compran los amigos. Tu lucha contra la corriente que te lleva, pues sí que se puede vivir de otra manera, es tu partida, coge tu dado y tira, pero recuerda, si no tienes esta vida. Mala conciencia, tanta apariencia, y qué es lo que has conseguido, olvidaste hasta tu madre, naturaleza, pues date cuenta la respuesta, siempre está en la tierra. Tó, 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 sigues perdido. Ah, tere, tete, tete, Te digo olvida tu oblego, tó, 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 cambia tu destino. Ah, tere, tete, tete, Te cuento una cosa, primo. Si hiciera falta tanto pa' vivir, si hiciera falta tanto pa' sonreír, si hiciera falta tanto pa' vivir, Ay compadre ni tú ni yo ya estaríamos aquí Ay compadre ni tú ni yo ya estaríamos aquí Ay compadre ni tú ni yo Ay no estaríamos aquí No estaríamos aquí, no estaríamos aquí